Los militares de Gabón, país productor de petróleo, declararon que habían tomado el poder y puesto al presidente Ali Bongo bajo arresto domiciliario, interviniendo minutos después de que el organismo electoral del estado centroafricano anunciara que había ganado un tercer mandato. Los oficiales que dijeron representar a las Fuerzas Armadas dijeron por televisión que se cancelaban los resultados electorales, se cerraban las fronteras y se disolvían las instituciones estatales. Lo anterior tras una tensa votación sin observadores internacionales que iban a prolongar el más de medio siglo de la familia Bongo en el poder. Cientos de personas festejaron la intervención militar, mientras que Francia, el antiguo gobernante colonial de Gabón, que además tiene tropas estacionadas en la nación africana, condenó el golpe. Si tiene éxito, el golpe de Gabón sería el octavo en África Occidental y Central desde 2020. Los oficiales militares también han tomado el poder de Mali, Guinea, Burkina Faso y Chad, borrando los avances democráticos desde la década de 1990.